Música Fernan, anécdotas que recuerdes, de las que se pueden contar, de las que pueden ayudar también Y anécdotas tenemos un montón, humor negro sobre todo El humor negro es como una careta, una defensa que tenemos casi todos Que se usa mucho, a veces en demasía, pero bueno A la gente le cuesta por ahí entenderlo, interpretarlo, sí, hay que tener un humor especial Podríamos hacer un programa de Peter Capusotto, con todos, tranquilo Bueno, sí, cuando vamos de viaje con la selección y subimos a los aviones Y la gente entra a mirar con cara rara, pero no mal, mal no, 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 pero asombrados Y se asombran un poco más cuando tiramos un par de bocadillos Entonces, sí, no, tenemos los que por ahí están amputados y dicen, no patíes O me agarró un calambre Siempre tenemos alguna, que la gente primero no sabe si reírse Tenemos otro compañero, pobre Gustavo, que también encima le faltan dos piernas y le falta un brazo Y siempre lo miran, lo miran, no con lástima, porque no es lástima que lo miran Lo miran asombrado, aparte es asombroso de verdad verlo a él, cómo se maneja Ni hablar en la silla jugando al básquet Pero él se pasa solo a todos lados, se maneja bien Pero pobre Gustavo siempre es uno de los que liga mucho Todos ligamos en realidad Pero, sí, bueno, un día se demoró un vuelo en Cuenca, en Ecuador Donde siempre que volamos nosotros, por lo general, nos embarcamos primero Media hora antes, poniéndole, y después sube todo el pasaje Y ahí se acomodan todos y sale el avión En Cuenca se le puso al capo del avión que teníamos que subir últimos Entonces, el técnico nuestro, que tiene muchos años en esto de delegaciones con discapacitados Y todo, le dijo, mire que si subimos últimos se va a trazar el vuelo Porque la gente se para, pone el equipaje y todo Y dice, no, no, se va a hacer como yo digo Y dice, bueno, mire que yo se lo advierto nada más Y dicho y hecho, o sea, cuando entramos nosotros la gente estaba parada No podíamos pasar, y el vuelo se retrasó como una hora y media Entonces, el flaco este, que era el que dio la orden de que subiéramos último Transpiraba por todos lados Y va alguien que le dice, yo se lo advertí Dice, usted significa, en mi país, sabe lo que significa ser un pelotudo Y el tipo dice, no, dice, bueno, averigüe Dice, usted es un pelotudo Y el flaco, pobre, nosotros nos largábamos a reír y el flaco no sabe meterse Son de las que se pueden contar dentro de todo Que sucede, no sé, lamentablemente Es así, nosotros necesitamos un tiempo para pasarnos, para acomodarnos Y es entendible que el tipo que va al avión tenga que subir cosas Y por eso es razonable que nosotros pasemos antes, nos acomodemos primero Y después venga la gente Y la gente, una vez que nosotros ya estamos equipados ahí, ya puede estar tranquila Pero bueno, a este hombre se le quemaron los papeles un día ese día Y tuvimos ahorita, ahorita y media paraditos ahí en Cuenca Y en tu vida también fueron pasando cosas, algunas impensadas Otras más previsibles Momentos que se transformaron en inolvidables, ¿no? Personas que van apareciendo en el camino para ayudarte Y que te generaron momentos, qué sé yo, como el haber encontrado a Maradona En algún momento de tu vida, ¿no? Y eso la verdad que fue algo muy... Se oye todavía, uno se lo pone a pensar y... Y trata de buscar esa explicación, ¿no? Que voy a decir, vino Maradona a Totoras A un pueblito, a una ciudad de 10.000 habitantes Vino a jugar un partido, estuvo conmigo Y después de 10 años nos encontramos en un programa con él Por suerte, la suerte esa de que yo te iba a estar en un pueblo chico Hace que te hagas conocido Y tenemos grandes personas, como Juan Amador Sánchez Que es un jugador que jugó en River, en Boca En varios clubes, pero bueno, sobre todo en River Y del cual me he hecho muy amigo Y siempre ha estado al lado mío y de mi familia cuando yo tuve el accidente Y que él lo trajo a Maradona en ese momento Y bueno, todos los totorenses pudimos disfrutar ese momento único Para la ciudad, para la zona Que cada vez que pasan los años, más dimensión toma En aquel momento, inclusive, ni yo me daba cuenta de lo que estaba pasando Y bueno, son esas cosas, como voy a decir Que con el tiempo cada vez va a ser algo más inolvidable En ese momento donde se para el partido Sobre el final y hacemos el intercambio de camisetas Y cuando él, yo me acuerdo que no le podía decir nada No le decía nada Y él me abraza y pide un aplauso para mí Y me dice en el oído, dice Dale con todo campeón, que mis piernas son tus piernas Y eso es una cosa que me quedó En ese momento no le puede decir nada Pero me quedó grabado Y bueno, yo me acuerdo cuando él tuvo el problema de corazón Yo había escrito una carta para mí No la publiqué en ningún lado, nada Era una carta que había hecho yo Donde le decía que mi corazón era su corazón Y bueno, a raíz de eso después llega lo del programa Donde bueno, tuvimos la suerte de ir y tener ese reencuentro con él Y realmente que algo que, bueno, que era impensado Tiene esas cosas de, que es, o lo odias o lo amas Bueno, yo lo amo Me tocó estar del lado que lo aman Hay gente que no lo va a entender nunca Porque sí, es casi un dios Prácticamente para el que le gusta el fútbol Como nos gusta a nosotros Es un dios, lo podés, ya te digo Y en la parte humana para mí es un dios también Porque yo antes, sin conocerlo Decía una cosa Y cuando lo tuve enfrente mío Me tapó la boca Entonces no, nada, nada por decir La cámara para el mensaje final Y para que también nos cuentes de tu sueño En la vida No, mis sueños Sueños a corto plazo Siempre dije que Mis sueños o mis metas van a ser Después del accidente van a ser a corto plazo Yo creo que hay que hacer eso sobre todo En la vida proponerse cosas, metas a corto plazo Entonces hoy, por hoy es terminar este año Que viene en la selección otra vez Tratar de clasificar De quedar en el equipo primero Y clasificar al premundial del año 2013 Y luego, bueno Tratar de cerrar mi etapa como jugador lo mejor posible Y encarar una etapa como dirigente Sería, hoy por hoy te diría bien En la parte deportiva esa y después Un mensaje para las familias Que tienen a sus chicos con problemas Con que haya sufrido un accidente O algo que Que no los escondan Que se sufre Que sufrimos Cuando nos esconden A nosotros Y que podemos hacer cosas Podemos ser útiles todavía Y sobre todo Que los lleven a hacer un deporte Que no lo obliguen Que tenemos un tiempo Para asimilar Nuestra discapacidad Primero Necesitamos ese tiempo Que nos alienten A seguir un deporte Pero que no nos obliguen Y que eso Que los chicos traten De juntarse con pares Con gente que está igual que uno Que eso los va a ayudar Y que Y que nunca Que nunca Dejen de ser positivos En lo que hagan O sea, si van a hacer algo Que lo hagan con convicción Que bueno Que seguro que las cosas Van a salir mejor de esa manera No se cansa de pelear Aunque llueva nieve o truene Te tienes que levantar Aunque llueva nieve o truene Te tienes que levantar Pero bien Que lo hagan con el